Si aquí no podemos garantizar transparencia, me levanto de este pleno y me voy. Yo no lo voy a permitir a nadie. No acepto que lo hayan suprimido. ¿Y qué manos y qué plumas lo hicieron? Me da vasca. Me da vasca que lo hayan hecho. Voy a leer mi propuesta. Que la han suprimido. Me llama muy fuertemente la atención, y no tengo otra forma de decirlo, que de tres aportes que dimos nosotros, y que dimos los textos ahí en la comisión cuando hubo una reunión, di los argumentos, nadie los contravertió. Es decir, quedó implícitamente aceptadas mis propuestas. Pero ahorita en el texto final que nos están pasando, no lo veo aquí. No, no lo veo aquí. Primera cosa. Todos estamos de acuerdo en que hay que habilitar que las contrataciones, que las adquisiciones, que las compras sean rápidas. No podemos hacer esperar al sistema de salud para enfrentar una pandemia. Pero lo que jamás nos podemos permitir aquí en la Asamblea Legislativa, es a no garantizar transparencia. Si eso fuera así, compañeros diputados, nunca lo he hecho. Pero yo agarro mis papeles y me levanto en señal de reclamo, si aquí no podemos garantizar transparencia. Me levanto de este pleno y me voy en señal de protesta. No puedo aceptar, bajo ningún punto de vista, en nombre de mi pueblo, que se busque suprimir propuestas que fueron hechas racionalmente para garantizar transparencia en el uso de los recursos del pueblo, para el pueblo. Yo no lo voy a permitir a nadie. No acepto que lo hayan suprimido. ¿Y qué mano y qué pluma lo hicieron? Me da vasca. Me da vasca que lo hayan hecho. Voy a leer mi propuesta. Que la han suprimido.